Una Don Julio 70 para relajarme Una Fora 79 por los bulevares Una Don Julio 70 para relajarme Una Fora 79 por los bulevares Hay recuerdos de vagancias Y aunque han pasado los años No me aguanto Caliciense, todos negros en pariente Y mil pillas es el rancho En mi sonrisa se refleja en lo que siente mi alma Cuando cerquitas de mi brillan sus carcajadas Son mi vida, mi esperanza No me falta nada estando con mis hijas Que en las buenas, en las malas No me juzgan que mi Dios me las bendiga Este gran cerebro lo cubre un sombrero muy fino Camisa fajada y se asoma la del caballito 38 del calibre que yo porto Y aunque no soy de problemas No respondo cuando me causan ofensa Soy hombre y no rajo leña Y somos puro finarte music Anduve de vagos, salí graduado con honores Un tiempo encerrado sirvió pa' corregir errores Una daga atravesaba Por mi pecho, mi corazón perforaba La libre, gracias a Dios Hoy se las cuento Agradecido me siento Un 26 me vio nacer Quinto mes tenía que ser No hay año que no me festeje con toda mi gente Un abrazo de mis padres Y un buen trago pa' que amarre y no me cale Se despide, no se olviden del pariente Saludos y aquí pendientes Saludos y aquí pendientes